Parece que hoy en día todo el mundo está hablando de los beneficios de un masaje facial. Estos métodos de masaje facial son lo último en el mundo del cuidado de la piel, tanto si buscas un poco de cuidado adicional como para mejorar visiblemente la piel. Hoy voy a compartir dos productos que puedes utilizar para llevar tus masajes faciales en casa al siguiente nivel. El primero es el nuevo rodillo de cuarzo rosa de edición limitada. Esta belleza es gratis con la compra del Time Wise Repair Advanced Lifting Serum o el Time Wise Replenishing Serum C Plus I. Esta herramienta refrescante ayuda con la aplicación del producto para aprovechar el máximo tu suero o aceite facial. También es muy relajante. Siento que estoy recibiendo un tratamiento de spa. Para utilizar el rodillo, aplica un suero como lo harías normalmente. Frótalo hacia arriba y a los lados hasta que tu rostro esté cubierto. Luego, toma el rodillo y ruédalo suavemente hacia afuera sobre las mejillas. Luego, puedes desplazarte a la frente y rodarlo hacia arriba, lejos de las cejas. Y finalmente, pásalo sobre la barbilla. Y asegúrate de limpiar el rodillo después de cada uso. También puedes utilizar el rodillo de cuarzo rosa encima de la Time Wise Repair Lifting Bio Cellulose Mask para llevar tu cuidado personal a otro nivel. Combinar un suero con el rodillo rosa es un regalo fabuloso para la amante del cuidado de la piel en tu vida. De seguro querrás comunicarte con tu consultora de belleza independiente Mary Kay cuando antes para obtener uno antes de que se agoten. La segunda herramienta que quiero compartir es el Skin Vigorate Sonic Skin Care System con el cabezal de masaje facial. Y al igual que el rodillo de cuarzo rosa, puede ayudar con la absorción de sueros y aceites y aliviar la atención facial. Con más de 24.000 micromasajes con potencia sónica por sesión, este cabezal oscilante promueve la microcirculación para ayudar a llevar oxígeno y nutrientes a la piel. Con el uso regular, algunas mujeres informaron que su cara y cuello parecían fortalecidos y tonificados, y la hinchazón se redujo. Además, el cabezal desmontable te permite intercambiarlo por el cepillo limpiador, que limpia a fondo la piel y elimina el maquillaje un 85% mejor que la limpieza con las manos. Ponte en contacto con tu consultora de belleza independiente Mary Kay para aprender más sobre estas herramientas imprescindibles y para ver los beneficios del masaje facial por ti misma. ¿No tienes una consultora de belleza? Es muy fácil encontrar una cerca de ti en marykay.com. Solo haz clic en el enlace de abajo.